Vamos a leer en primer lugar la portada del país que dice, es una encuesta de metroscopia y dice, el PP recupera el primer puesto a costa del descenso de ciudadanos. El PSOE en empate técnico con los populares. Podemos caer ligeramente, los electores prefieren los pactos entre partidos o las mayorías absolutas. No sigas, no sigas, porque es tan provocador el titular del país, es una encuesta de metroscopia que como está aquí David, ella tiene experiencia en este tipo de análisis, rápido lo haremos después, pero yo no puedo resistirme de hacer el primer comentario al subtitular del país que dice, los electores prefieren los pactos entre partidos a las mayorías absolutas. ¿Qué significa esto? Que son idiotas. Así que los electores prefieren, para preferir a las mayorías absolutas, tenían que conocer lo que es la mayoría absoluta en una democracia. ¿La conocen? No. ¿Qué quiere decir que prefieren los pactos entre partidos a mayoría absoluta? Primero, que no saben lo que es la democracia y segundo, que según ese titular son idiotas, porque quieren ser mal gobernados, quieren ser gobernados mediante pactos ocultos, mediante secretos, y no quieren que se les goberne mayoría absoluta porque, amigo, eso, salvo periodos excepcionales, donde algún partido obtiene mayoría absoluta, como le pasó al PSOE con Felipe González y al PP con Aznar, lo normal, en cualquier sistema que no sea democrático, es que nadie tenga mayoría absoluta, como pasa en toda Europa continental e incluso en el Reino Unido, donde no hay democracia, lo normal es que no haya mayoría absoluta. Pero es que nadie comprende, en tantísimas universidades, intelectuales, escritores, periodistas tertulianos, es que no hay ni uno siquiera que sepa que la condición absoluta para gobernar dentro de una democracia es que haya mayoría absoluta, que sin mayoría absoluta es imposible que haya democracia, no lo saben, pues vamos a explicárselo porque es verdad que ayer dediqué casi una hora para hacer un análisis y una síntesis de lo que está sucediendo en Grecia, porque sin esa síntesis no se comprendería la locura de manicomio que está afectando a los dirigentes griegos y a los electores griegos, pero es que casi rostra también el manicomio esta palabra del país que diga que los electores prefieren los pactos entre partidos a la mayoría absoluta. ¿Cómo que prefieren? ¿Acaso los electores saben lo que eso significa? Veamos, Estados Unidos es una democracia, eso no hay duda, y Francia es una democracia casi casi total, pero no lo es porque de gol no se atrevió a dar el último paso, y es que la independencia o la separación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, desde luego elegido separadamente y con legitimidades iguales pero separadas, no se atrevió de gol a dar el paso definitivo que el ejecutivo no necesitará en ningún momento consentimiento o acuerdo del legislativo, como sucede en Estados Unidos, en una democracia. Es que no hay más que dos tipos de democracia, que es la directa o la representativa. Como la directa ya es imposible, porque en las grandes sociedades de muchísimos habitantes no puede darse el espectáculo que se da en Grecia de las democracias directas o asamblearias, porque son muy pocos los asistentes a la bulea, a la asamblea, en cambio, desde que desaparecen las monarquías absolutas y los gobiernos absolutos, previos a las dictaduras modernas que también son absolutas, desde que desaparece, en Estados Unidos sí, en Estados Unidos se produce una democracia y gobierna siempre, indefectiblemente, la mayoría absoluta, porque si no se produce una mayoría absoluta es porque no hay democracia, ya que la democracia exige la elección de un presidente de Estados Unidos que forzosamente, para ser elegido, tiene que tener la mayoría absoluta de los electores. Pero es que el Senado y el Congreso de Estados Unidos, para ser elegidos sus representantes, los gobernadores todos necesitan ser elegidos por mayoría absoluta. Si no hay mayoría absoluta, se celebra doble vuelta hasta que la haya. La democracia obliga a que nadie puede legislar ni gobernar si no tiene, ha sido elegido por mayoría absoluta. Imposible. Con una democracia no existe ni gobierno de pactos, ni leyes de pactos, ni electores que prefieran pactos entre partidos. Esa opción no existe en una democracia, porque o hay mayoría absoluta o no hay democracia. ¿Por qué se produce esta aberración en España? ¿Por qué se produce esta aberración en el país periódico que se cree intelectual y le parece normal decir que los electores prefieren los pactos a la mayoría absoluta? Hay que explicar por qué. Ayer expliqué lo de Grecia, pero todavía no se ha explicado la síntesis de España. Yo lo voy a hacer. Pero antes de hacerlo, voy a pedirle a David que nos haga un resumen del resultado de esta encuesta en virtud de la cual el país ha hecho estos titulares que me permiten a mí llamar la atención sobre la ignorancia supina de la ciencia política, de la historia política y del contexto de democracia que tiene el país y todos los medios de comunicación españoles, y todos los ciudadanos españoles, y todos los partidos españoles no saben todavía lo que es democracia y lo que no es. Porque aquí en España no hay ni ha habido un solo día de democracia. Hay oligarquía de partidos estatales, así definida por los tribunales constitucionales de los estados como Alemania, como Italia, que son igual que el español, que el estado español quiere decir que son estados de partido, oligarquías puras del estado además, donde han aplastado todo esbozo de sociedad civil. Aquí no hay sociedad civil, claro que la hay, la productiva no tiene influencia ninguna, porque la sociedad política que hay en toda Europa continental, salvo en Inglaterra, toda la sociedad política procede del estado, es el estado el que ha constituido de arriba a abajo la sociedad política integrada por partidos políticos y sindicatos y patronales, todos órganos del estado, financiados por el estado en el continente. Lo que no está explicado, por lo menos nadie lo ha explicado en España ni tampoco en Europa. ¿Por qué esta anomalía? ¿Por qué en Europa y en España tiene que haber una oligarquía de partidos que sí, que dentro de la oligarquía efectivamente, los oligarcas prefieren pactos entre ellos que a mayoría absoluta, que eliminan a todos menos a uno. Y los electores, solamente los masoquistas, ignorantes, que quieren sufrir, pues prefieren que haya pactos entre partidos a mayoría absoluta. Pues claro, una mayoría absoluta es lo peor que puede suceder en una oligarquía, porque los oligarcas quieren pactar entre ellos, ser iguales, estar mojando todos en la tinta del poder, mojando todos. Pero si hay mayoría absoluta solo moja uno. Entonces es natural que donde hay propaganda contra las mayorías absolutas como se ve en España, quiere decir que esa propaganda va contra la democracia y a favor de la oligarquía de partidos estatales. Eso es, con ese antecedente vamos a conocer los resultados de la encuesta y luego pedirme ya que haga yo la síntesis, por qué, explique por qué en España pasa lo que pasa, por qué en España se creen que las mayorías absolutas son malas y efectivamente lo son, pero aquí en España, no en Estados Unidos, no en Francia, ahí no es que sean buenísimas, es que es lo único que puede ser, es que no puede haber mayoría relativa, es que son siempre absolutas en Estados Unidos y en Francia.